hola justo para empezar fantasmas mario atrapar fantasmas vale maravilloso creo que desde la semana pasada no me dejé nada pendiente por hacer verdad no verdad seguro que está todo hecho y no se me está olvidando nada técnicamente podría ir ahora que lo pienso a la casa de mario de nuevo para hacerlo del diario o sea para para hacerlo de ver a luigi y que me firme la cosa esa de firmar o no sé qué y adelante abrirla pero lo haré después de lo del capítulo este yo creo no tenemos prisa total el viejo no se va a ir a ningún lado con las misiones secundarios y todas esas movidas hoy se ha hecho de día de repente así que mario estamos en camino estás asustado si recordara lo que íbamos a hacer a lo mejor si el tipo ese que come fantasmas viendo que no soy un fantasma no estoy muy asustado pero no pensaba que podría interactuar con los arbustos para conseguir deliciosas piezas piezas tres piezas necesitamos tres piezas subir ataque ir al dojo pegarle al maestro y recibir no lo sé pero ya lo veremos vale tenemos unas cosas que hacer este árbol técnicamente sigue siendo un árbol hay que analizarlo vale otra cosa nueva zona nuevos posibles enemigos un barrio te toca como siempre aunque este creo que ya está analizado tal vez no fantástico aunque voy a tener que analizarlo cuando está en el aire también es un hipercumbas los hipercumbas son gumbas locos y salvajes que viven en el barranco borrascoso o sea que si los mato no pasa nada no aunque nada me ha impedido matar a los normales también incluidos y no limitados posiblemente a tu familia parte buena es que la gente está empezando a tener menos defensa parte mala que da igual porque tengo al fin y al cabo botas y martillo mejorados que esa defensa la anularía pero bueno a veces cargan su poder antes de atacar se puede embufar este ataque te quitará 8 puntos de vida así que ten cuidado cuando empieza a brillar será una buena idea que usar un bau usar a bau a bau bau vale o algún objeto que tenga invisible así su ataque fallará no me acordaba del nombre de la fantasmica se llama bau definitivamente es una cosa que recuerdo vale no creo que haga falta gastar muchos poderes el ataque de los super de los super guay zapatos son bastante super guays hasta que culado después aún así seguiremos abusando de hacerlo del múltiple rebote clarísimamente pero bueno no hace falta gastar tú todavía estás por aquí te había olvidado pero gracias sabes que como tenemos viaje rápido cuando se nos gaste el hechizo merecería la pena volver a volverlo a coger nunca me ha dado ningún efecto negativo a lo mejor porque pagué mucho sabes que atacame pero no de esa forma es por analizarte cuando estás volando aún sabes que es irrelevante y ver para gumba los hiper para gumba son hiper gumba con alas ya me imaginaba mismas estadísticas a veces cargan bla 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 8 puntos de vida es lo mismo la misma descripción pero pero volando ok pues empecemos vamos a hacer que dejen de volar no tengo el múltiple salto pero podría dormir a alguien si veo que se enfada así que ya tenemos puntos para gastarlos gracias a las botas mi ataque normal también mi ataque mejorado también cambia entonces el tiempo cambia y entonces no le he cagado excusas excusas queremos oír más excusas pues las tengo pero para empezar para carri que demonios que tú quitas mucha vida estoy pensando que cuando alguien se revele hacer el pisotón sueño pero bueno voy a hacer tú si te pones en modo bufao te vamos a matar así que da igual no hacer ataques guays es al otro estoy pensando hacer el pisotón sueño a ver qué pasa yo no lo hemos visto y el tiempo cambia muchísimo pero bueno da igual con que se duerma me vale ataque normalito estamos topados tenemos a todos los a todos los aliados como súper aliados prácticamente se aceptó la nueva pero sabemos dónde mejorarla cuando podamos entrar y consigamos el siguiente martillo en las alcantarillas y eso no sé por qué esperaba está loco que alguien acabe con él ua que hay mucha gente necesito practicar el pisotón rebote vamos a probar guau tarda mucho tiempo en hacerlo me cuesta aún así tú estás muerto necesito unos zapatos nuevos en los que no hagamos culetazos tarda mucho rato vale esto era lo que me estaba temiendo había olvidado esto aunque por otra parte me lo podría guardar para el jefe pero tenemos a bou 8 8 y 8 16 de vida no me lo puedo permitir tenemos a boca un dios me he vuelto más retro pero no ahora se me ha pasado ahora la pregunta es tengo que probar este ataque a atacarán a mi aliado por hacer la tontería está adiós a pero no me va a dar experiencia bueno da igual us casi una caja la voy a usar dentro en el siguiente combate así te lo digo pero bueno tú otra vez tenemos que volverlo a más hechizos eso en los jefes podría venir bastante bastantillo bien es que mira que 5 hola ah si debería sacar a bou oh señora bou que sorpresa verla sabe su señoría esto porque eres como más gris que los demás no pero su señoría que sabe su señoría que no debería haber venido aquí es peligroso tuva bluba puede venir en cualquier momento los he venido para dar una lección a tuva bluba ¿cuándo fue la última vez que pasó por aquí? ayer señora fue horrible se zampó a Héctor y fue espantoso pobre Héctor era muy oscuro y deprimente era un buh genial oh no Héctor no oh tuva bluba hay que detenerle escuchad todos no temáis vamos a tratar a tuva bluba de una vez por todas llevar un fantasma por tuva bluba no sería contraproducente ese monstruo ha comido a su último buh oye que a lo mejor había demasiados buh ya no había muchas mansiones buh de esas con puzzles raros que hacer el mundo podría beneficiarse de unos cuantos buh menos oh señora su valor es conmovedor a lo mejor deberíamos hacer un trato con tuva bluba pero ya sabe que se llama la invención de tuva bluba por favor tenga cuidado oye la estrella la estrella nunca vino a vernos para decirnos oye tienes que hacer no se que sabes o a lo mejor el punto débil de tuva bluba es no me se cuantos quien vive vale están las casas regular creo que no puedo entrar eh compañero sabias que puedes andar mas despacio y si precisamente moviendo el stick de control solo un poquito quien quiere esas cosas en el yo si se la verdad es que los buses estos yiii son molan porque son como muy no cabreaos como como muy cabroncetes eh para quien quiere andar lento puedo usar esta técnica para caminar en silencio y para evitar que se despierte la gente nunca corre mas mas rápido siempre es mas mejor lo sabia digo aqui tiene que haber algo es la unica casa en la que puedo entrar vale debes tener cuidado con luchas contra los hiper goomba cargan su poder de ataque y lo surtan con furia ya para eso me voy a poner a bow lo mejor que se puede hacer es usar la habilidad transparente con la señora bow ya lo se me ha quedado claro la mecánica de un enemigo que escapó del castillo de tuva bluba el otro día y me dijo la clave para resolver el secreto está en la habitación mas profunda presta atención al cuerpo y al corazón y no entonces justo cuando estaba acabando se lo comió tuva bluba que historia mas entretenia me gustaría conocer el resto del mensaje esta que versión es del paper mario es la versión original pero tengo un botón mágico que hace uuuu texturas como si fuera moderno uuu no se si he gastado mucho pero tu dale oh hola ah si que susto supongo tuve un sueño muy extraño la pasada noche la voz del sueño decía los bús duermen a veces debes darte cuenta y escapar debes correr y correr hasta llegar hasta la torre de las palas giratorias vale tenemos que ir al molino que hemos visto antes por cierto que tenía una llave no tendrás la llave es algo así que querrá decir querrá decir que me ves la llave eh hola quiero hablar me voy a dejar por el castillo de tuva bluba hola tu también eh afirma que tiene algo realmente importante al lado de su cama vale me gustaría saber que puede ser el diario como bowser y ponerle en ridículo luego hola vas a derrotar la tuba bluba verdad lo intentaremos si venganza nunca me saco ver a un fantasma nunca especialmente no a no a ti adiós vas a te van a comer te van a comer es obligatorio que te van a comer oh no viene tuva bluba escondeos todos yo tengo guardada la mía ya señora bow debe esconder a mario tú elígeme a mí mario debemos a escondernos usa mi poder inmediatamente como ah vale pero quiero ver lo que ocurre todo bien señora no puede verles no no hay modo que tuva bluba pueda verles ahora dejas de hablarnos eeeh parece delicioso necesitaba un aperitivo por cierto tuva bluba no tenía la misma pegatina bueno pegatina la tirita esa ahí un poco ácido pero está bueno hasta luego tampoco o sea viene coge a uno se va tampoco es que borja qué horror tenían nombres los bus a ver viene tuva bluba y se come a un fantasma vale pero no se pone a destruir casas estas casas las tenéis simplemente así sabes porque las estáis dejando no las cuida y las cosas no es culpa de tuva bluba no es que ahora todo es culpa de tuva bluba mentira pero bueno borja no porque tú también porque le tocó porque había escena de vídeo y nos habló ok pero bueno sabemos donde uuuh ah estos tíos otra vez no engañes a nadie ok ok cuánta vida tiene hiper clef tiene más poder de defensa que los clef normales por si acaso tres de defensa y tres de ataque a veces cargan su poder y te quitan aún más vida ocho de vida también vale todos los hiper quitan ocho de vida eh su poder de defensa bajará uno si usas la explosión para darles la una explosión entendido bombet y pues si te has dado cuenta tienen pinchos y saltas sobre hechos no no porque tengo una medalla para no hacerme daño pero gracias aún así no tengo tres de ataque no todavía pero pronto si sólo tuvieran una par de piezas de medallas más a ver de todas formas pusimos el chillo terremoto con el chillo terremoto les quitamos dos de vida garantizado hagan lo que hagan o sea que técnicamente tengo una salida por aquí atravesamos defensas au vaya cubrirse también sería interesante nada es más barato que una bomba porque puedo hacer así bombe aún así más chichos terremotos mejor ataque de martillo EU ah vale necesitamos para koopa para llegar hasta ahí o para carry que más dará no está muy lejos necesitamos a cooper cuánto tiempo sin usar tu poder en el mundo tráeme eso será útil a ver vamos a seguir la estrategia otra vez una carta para tefais de la entrada de bosque eterno ese es el loco ese que está vestido como una especie de ermitaño seguro vale quien le envía cartas a ese me cago en todo lo que se menea todo el tiempo y dinero que perdí con los cerdos para que me den el gel repelente ahora como objeto normal ah espera tengo un plan estúpido pelea contra mi a ver si no desespaunea porque me acabo de acordar de una cosa porque no tengo memoria caja misteriosa que podrá ser que será que será que será que será no es tan buena la caja misteriosa eso me hubiera venido bien gracias gracias al poder del aleatorio no va a venir mal ese ataque vale y ahora tú no eres el rival a lo mejor más acertado pero aún así me cargo a 2 y 6 de vida es mucho lo que pasa es que se enfada puedo matarle de un salto normal si lo hago bien el gel nunca se puede sobrar pero no se puede comprar por lo visto pero vamos aquí sigues ven con papi aún así las cajas no son tan tan buenas no tío mukansino eres mukansino fuera fuera tú también digo vamos a seguir la estrategia patentada de esquivar a todo el mundo por abajo no hay nada es el camino de los perdedores llévame para carry se agradece tengo que probar una cosa con las bombas ahora que lo pienso deja la superseta no es tan buena de todas formas ya empiezan a dar supersetas en lugar de las setas normales crees que no lo he visto creéis que no lo he visto pero sí que lo he visto faltan 2 creo ah mereció la pena los mareo cuando les atropello es verdad dios pero aquí hay mucha gente voy a gastar todo voy a tener que ponerle más más puntos de flor a la situación esta aún así creo que mi siguiente mejora va a seguir siendo otros puntos de medalla quiero hacer locuras con puntos de medalla y luego más puntos de flor si quieres que no la gente empieza cuando se mejoran a pedir mucho el sonido se ha petado de lo grande de la explosión buen trabajo ahora si tuviéramos alguna forma de quitar uno de vida a todo el mundo el primero no me preocupa mis puntos de flor no podemos hacer estas cosas pero por otra parte si que puedo hacerlo solamente para que sea ligeramente más rápido no voy a hacer muchos combates voy a intentar esquivar los atos 16 puntos de estrella no es ninguna tontería aún así eh me empiezan a dar algún puntete más porque a lo mejor me saltea antes algunos cuantos combates y como no he peleado tanto a lo mejor no me están dando poquita a poquita experiencia del todo vale si hay un plano un primer plano para ir por si acaso hay que mirar siempre que suelen meter caminos escondidos vale eso es importante si consigo hacer un par de combates así más de cuatro personas la cosa mejora podríamos subir por lo menos hoy una vez más con un poquito no bueno da igual hazlo explotas pero yo quería quería nada no puedo hacer nada quiero curarme puntos de flor pero en el siguiente combate voy a hacer un rezo acabo de pensar lo que sí que voy a hacer es usar algún barrio vale o no los alienígenas han venido por nosotros lo sabía lo sabía vale digo no hay salida no hay a lo mejor no es un combate no es un pero volveré no han cambiado nada vale si te atrapan tapcharán del castillo no jodas Sherlock no crees que podrias esconderte deslizando las habilidades de uno de los miembros de tu equipo no solamente pasaré corriendo son lentísimos tengo más velocidad que ellos no me preocupa es que si me ataca alguien quiero analizarlo directamente y luego siempre se me olvida cambiar de personaje vas a llegar a por mí que sueña veis ese tío es nuevo podemos hacer un punto 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 y ahora analízame lo es un cluba los clubas son los guardias del castillo de tuba bluba tiene sentido se pusieron el nombre por guardar a tuba por guardar a tuba blupa o es que tuba bluba es un cluba da igual si 13 ataque no tienen defensa eso es bueno son en casa dormidos en el trabajo si andas muy despacio no se despertarán que te lo has creído puede que sean grandes pero usas el comando de acción bien verás que no son tan fuertes a cubrirse bien es una cosa que definitivamente sé puedo hacer podríamos dormir a alguien fácilmente o matarlo con un rebote pero es que no se me da bien el rebote con las nuevas zapatillas es como cuando cuando cambia de zapatillas necesitas un periodo de adaptación de unos cuantos días hasta entonces vas andando como pato mareado y eso lo sabe todo el mundo así que voy a dormir a este no vale ataca más rápido entendido ataque normal hito nunca me acuerdo que va a hacer luego el pisotón la culada vale son gente con bastante vida creo que bombet será útil en estas situaciones un menos mal vale me he cubierto aún así siguen quitando bastante vidilla llevarán gafas en la versión antigua no tienen ojos normales ahora dije que iba a rezar se me ha olvidado rezar me van a echar de la congregación si no rezar todas las noches vas al infierno sólo sabe todo el mundo vamos a rezar a nuestro dios la estrella con bigote solamente dan tres puntos cada club no está mereciendo la pena estos combates la gente el dios digo me mejoró bastante pero tienen vida ahora en ataque normalito ni lo cargues buen trabajo sabes que sí que ha merecido la pena el combate necesitamos que no paren los los hechizos 12 puntetes me quedan 14 y quieras que no para el jefe subiremos o no vale sabes que te voy a marear así que me da igual no me da tanto igual pero por otra parte seguir rezando gracias misteriosa estrella con bigote aunque de 5 en 5 tampoco llegamos muy lejos lo importante es hacer esto me cago en cataplum veis ahora está la cosa mejor aún así me van a quitar bastante vida muy tarde muy pronto tengo que usar un chicho terremoto no puedo evitarlo la medalla que más rápido se ha pagado ella sola dos de vida todo el mundo parece poco pero no es poco sobre todo quitando defensas me muero mucho aún así tengo un montón de objetos debería comerme unos deliciosos espaguetis o o una una soda para empezar no tenía miel directamente solo no solo tengo soda pasemos de ese tío nadie quiere luchar nadie necesita uh uh será una trampa tun 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 me falta una me falta una oye había una grieta no pero en esta en esta casa hay muchas grietas en general crees que se despertará guay estas grietas creéis que son grietas de verdad o son de adorno es que la casa está que no le han pasado la revisión ni nada o sea una temporada vienen con la estética venían ya hostia me encanta esta mansión os he dicho que me encanta esta mansión ah pero no puedo llegar hasta ahí directamente es mi última pieza y la necesito para cosas tengo un plan no sé por qué están dando lentamente si ya están despiertos hui la caja la caja la caja que el azar decida sabes que la caja me gusta debería comprar más mareo me viene bien aunque ya está uno mareado pero vamos podrían estarlo más tres turnos de aturdimiento me gusta podría no gastar muchos puntos pero aún así lo haré va a quitarme a uno rápido y luego al otro tenemos más tiempo para él ataque normalito estás muerto me da igual cargar y ahora cuatro de vida a recibir un ataque no me importa vamos a rezar reza mario reza reza como nunca has rezado hoy va a ser el día en el que mario encuentra la fe he pensado porque es que necesitamos algún objeto que nos recupere vida y más vida desde que desaproveché todos mis chichones estoy echando de menos algo como un chichón hablando de chichones toma martillo necesitamos algo que nos recupere no sabes que necesitamos es que tenemos la medalla podemos comprar la medalla de poder ni lo pienso pero luego también nos vendían con piezas de estas de estrella nos vendían ahora que lo pienso hay otra cosa que se me ha olvidado que puedo hacer es que no me sale nunca hacerlo ahora buscar piezas escondidas en el suelo hay una cosa más que se podía hacer que era lo de comprar una pieza que te regeneraba vida y otra o sea una medalla quiero decir que te regeneraba vida y otra que te regeneraba puntos de estrella así que sería la cámara hace cosas raras y pensaba que se había puesto a flotar la mesa en el aire un momento no, no, no no explotes que pensaba que estaba guardando esa otra puerta no hace falta matarlos elegir violencia es la solución aguantamos un golpe una vez que les pego cuando están con la bomba no quería paun a lo mejor sabes que estoy pensando no hay mucha gente que huele por aquí cooper podría ser bueno los ataques son baratitos probemos podría equiparme si eso sería lo lógico ¿no? y lo sensato que hacer pero por otra parte el pisotón de encoger podría no ser una estupidez doble objeto imagínate la cantidad de cajas por turno pero no eludir daño es muy buena eludir daño es muy buena y creo que va a ser mi elección un punto de defensa básicamente si me cubro extra lástima que no es siempre es solamente si me cubro bien somos más rápidos que ellos que les den ni siquiera se han despertado cuando me he puesto a hacer la rula vale ese sí se ha despertado sí se ha despertado sí se ha despertado ¡ah! huye bien pero es que todas las llaves en este castillo ¿cómo salimos de aquí? ah percepción de profundidad qué curioso concepto oye ¿tú eres amigo o enemigo? por si acaso ok es amigo ¡eh! eres Mario bonito lugar ¿eh? bueno los he visto mejores pero para un buu supongo que estará bien la verdad es que vinimos al castillo para intentar encontrar el punto débil de tuba bluba logramos averiguar que hay algo muy importante escondido en la habitación de tuba bluba en el piso más alto ya me lo han contado es que tengo la mala costumbre de hablar con todo el mundo en los RPGs qué cosas pero cuando fui separado de mis amigos logré esconderme pero tú puedes llegar hasta ahí necesitas llegar al piso superior entonces sigue hasta encontrar la habitación si te encuentras con tuba bluba no re... si te encuentras con tuba bluba no repito no luches con él luchar con él matar 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 es invencible de verdad hasta que no encuentres su debilidad secreta sea mejor que huyas ¿lo entiendes? ¿será la tiguita que tiene? es que honestamente no me acuerdo pero da igual ya lo veremos ¿quién quiere ser super... es Bow porque Goombario la de las alcantarillas es para ti lo prometo salvo que se una alguien más entonces que te den honestamente estás para analizar a compañeros nada más vale Bow te usaré un rato para ver tu nuevo ataque felicidades super Bow ya suena mejor que Bow solo Bow es que es muy corto es raro aaaah tun 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 aaaah corre no no está loco vale la velocidad sí que sirve oye pero este no es el mismo sitio por donde hemos bajado ¿no? aaaah 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 pero tenemos la llave digo espérate un momento ya he ido por todos lados no he ido por todos lados corre 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 más cambiaría todas mis medallas por una medida que me hiciera correr aún todavía más necesitamos velocidad nunca nos pillarán somos demasiado rápidos vale habemos llave pasando pasando más ah pero a lo mejor podía haber algo escondido un momento no hay nada por lo menos en esa última zona y tengo escaleras estoy en casa estoy en casa todo el mundo sabe que las escaleras son casa sigo en casa aaaah huye no esperaba nada no 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 que estoy en casa no lo has entendido me cago en debería usar a hacerme invisible pero no lo haré da igual la cantidad de veces que me eches seguiré yéndome esas cosas intentan atrapar y echarnos ya lo he visto usa mi habilidad nah sigo pensando que mi método es mejor algún día funcionará puede que me cueste años y años pero cuando llegue ese día todos descubriréis que tenía razón desde el principio nada escondido o podría usar la mecánica que me ha explicado como hacer en el juego pero no lo haré es personal no eh acuérdate de las normas las escaleras son casa iiii joder ok aquí hay mucha gente más te vale que tu ataque especial sea bueno pierda repetidamente susto susto uuuu bueno mejor dos es menos que cuatro aún así preferiría que estuvieran dos míos la mecánica de la hacia la izquierda es rara a lo mejor lo he hecho mal wow que golpe más malo eh ataque normalito hacia la izquierda bow no te voy a usar mucho no comprendo la forma que tienes de hacer ataques no te lo tomes a mal pero antes no sé por qué lo he hecho como el culo ok y no sabes que no está mal uno de estos días me cubriré y cuando ese día llegue ¿por qué este ataque ciclo puedo hacer bien y el otro no lo puedo hacer bien? a lo mejor como es super bow mejoran su ataque básico es que no lo he llegado a ver eh no 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 Mario te estás pasando con las cosas estas del opus sí de verdad tenías que haber rezado al bigotes te estás pasando con lo de intentar expandir tu religión y no no me está pareciendo ya me está pareciendo ya demasiado despierta por lo menos la otra pega buenas bofetas menos mal que su ataque básico está cheto pero contra grupos de personajes lo tenemos bastante peor el resto sí que tienen buen ataque en grupo la otra puede hacer que se vaya la gente y cuando se van no me dan experiencia lo cual es un poquito peor momento estoy tocándole a botones estoy tocándole a botones no puedes tocarme gracias me han puesto esta parte en un pasillo donde no los puedo esquivar de verdad conocen mi único punto débil alguna vez habrá algo escondido y cuando ese día llegue reiré yo el último también eso les pasa por explicarme mecánicas al otro día que demonios son lentísimos estos sin embargo no lo malo de ser tan rápido es que no los veo venir otra vez cuatro la caja lo siento tengo que usar mis cajas podemos volver a comprar más es que hay mucha gente que salga un rayo tomo ese no hemos sido engañado vale lo siento pero necesitamos sacar la artillería pero pesadísima aunque posiblemente dos ataques de cooper los maten también echo de menos mi rebote múltiples enemigos pero bueno usemos un chizo de remoto a las seis de vida se los debería poder hacer un par de super conchas yo creo justo son cuatro esperemos que sean buena experiencia y como salga la tía esta y me dé el doble de experiencia mira lo tenía que haber dicho más veces porque ha colado veinticuarenta y dos no veinticuatro perdón estoy flipado veinticuatro de experiencia no está mal igualmente es una cuarta parte del nivel así en un momento aún así que no no se acostumbre enfrentarnos a ah comprendo vale midamos los tiempos ah espérate no si si no entendió lo que tengo que hacer entendió cooper no cooper cooper tranquilo si el aliado nuevo teoría de celda tienes una cosa nueva úsala nunca sin tocar otra llave no sé dónde usarla vale una cosa cuánto costaba de vida uno o dos mereció la pena continuemos pues tú eres algo nunca te fíes de un reloj aquí ok ok a lo mejor teníamos que haber visto que había abajo yendo normal pero quiero eso quiero eso quiero todo está muy alto tenemos algún poder para saltar más alto necesito un poder para saltar más alto ¿para qué sirve esto? Gumbario ¿qué opinas de esta situación? que hace tiempo que no hablo contigo oh vaya no se ha tirado un cajón abierto es que esto no lo arregla nunca nadie no ya has visto cómo está la situación esta de la casa pero ya que estamos aquí echemos un vistazo a ese cajón si lo intento pero no puedo hacerle nada girar pegar pegar por el otro lado espérate un momento haber especificado que cajón vale gracias para seis monedas oye no tenemos a no ser ajá uuuh pues mira que bien me lo guardo en el cajón de posibles cuatro puntos de daño más cuando me sube el ataque de forma normal puede ser interesante pero hay que estar en peligro es la única la única desventaja pero podríamos intentar vivir al límite eso es mucho daño es bastante bastantito ah porras tendremos que luchar contra él eh espérate un momento lo primero es lo primero esto eso es definitivamente importante parte mala que me tengo que pegar el pateo para arriba otra vez vale arreando estoy pensando en hacerme una build de tener poquita vida y liar la parda pero es un poco arriesgado claro pero me puedo poner medallas de esas que me dan me puedo poner medallas de esas que me dan que el enemigo sabes tenga peor puntería contra mí o algo así me da las de esas de suerte ah un segundo por aquí ya hemos venido antes y me lo sé peligro es 5 de vida con 5 de vida me ponen en peligro 5 o menos obviamente pero es 4 de vida en este juego 4 de ataque quiero decir este juego es mucho o bastante no te preocupes no está pasando nada por aquí no son muchos otra vez no tengo objetos de ataque ninguno merece la pena el mareo vale ahora sí que ha llegado el momento de sacar la artillería pesada ataque normalito yo a uno solo me lo puedo cargar vamos ahora menos ah podía haber rezado tenía que haber rezado ahora rezo nunca es tarde para encontrar a dios mario claro que un martillo los mata y les queda solamente un turno ah venga chicho terremoto puede que subamos otra vez de nivel y los puntos de flor van a estar ahí porque aún estoy pensando las ventajas de no tener mucha vida máxima para poder aprovecharme de quitar mucha vida pero ya veremos antes de nada posibles cajas secretas nada oh ¿ves? estaba hablando que podría tener más puntos de flor y eso es bueno tengo que mirar de vez en cuando si puede haber algún secreto en el subsuelo como antes en otro piso en la otra mansión ok vamos a ver un momento espera no 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 ahí hay algo oh hola ¿qué es esto? bueno algo sospechoso si no yo también mira ahí hay algo está claro ¿no? aquí no hay nadie tun 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 no mires para acá tun 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 ¿tenemos la llave? tun 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 otra vez oye ¿habéis oído hablar de nuestro señor jesucristo? ah pues mira si no teníamos la llave ya da igual lo hago lo hago lo hago guajaj peligro aunque sea para fastidiaros la siesta vale vámonos uuuh ¿ves que bien? gracias ya no me hace falta rezar vale los problemas de la vida moderna preferimos la conveniencia de un corazón ahí bien puesto que no encontrar la paz eterna en jesucristo efectivamente este era un live stream cristiano todo este tiempo y no os habéis enterado chupaos esa tío necesitamos algo para subir ahí arriba podría haber algo uuuh ah porras mario prioridades da igual que mueras coge ese cofre cogelo 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 pero voy a tener problemas la estrella ha huido y ahora hay alguien sospechoso por el castillo ah si es verdad lo tenían los fantasmas estoy seguro de no querer hacer enfadar rey boosters da miedo tú eres más grande creo me ha hecho invencible pero si le fastidio me devolverá la normalidad ah o sea que su único punto débil es el lo que tiene bowser pues estamos jodidos oye oye infiltración fenomenal ¿qué clase de sprite es ese? en el original y en el otro estás pegando la nariz a la cama no estás intentando esconderte ¿y por qué el ojo cerrado? ¿estás mirando algo ahí? ¡hora de descansar! estupendo iba a decir ¿qué es lo peor que podría ser que hubiera dentro del cofre? a lo mejor que cuando abramos el cofre salga una bomba y explote y despierte a tuba bluva o algo así pero no hay una llave pero la llave no es una llave normal es una llave con boca porque seguramente va a hablar y despertarle de todas formas o sea que el resultado es el mismo a todos los efectos hola soy Jack y soy leal y charlatán servidor del maestro tuba bluva mi importancia de trabajo consiste en proteger sus objetos de valor y despertarle pero no te paces en nada el maestro tuba bluva eso significa ¿has venido aquí a robarme la llave mágica que abre la puerta del molino ventoso al pie del barranco borrascoso? sí porque no me acordaba donde había que ir gracias y además ¿tú metas a encontrar si hay un secreto del interior del molino ventoso? ¿no? mira sí me has encontrado eres una persona muy sincera ¿verdad? no pero suelo elegir la decisión que a lo mejor juegue en nuestra contra socorro maestro tuba bluva un ladrón creo que no se ha enterado que esto es el ruido cinco minutos mamá oh no está despierto tenemos que correr pero coge la llave correr se me da bien hasta luego pringada sí que dar un millón no había peligro en ningún momento oye no podríamos bajar por los barrotes creo que se ha enterado eh tú ladrón alto oh mira vamos a bajar más rápido gracias ahora ¿cómo volvemos luego para enfrentarnos a él? bueno pues al tajo oye ¿sabes que me vendría bien un ovni ahora mismo? pero se han puesto de huelga es que no falla estúpida huelga de transportes siempre cuando lo necesitas si nos pilla nos matará de una ¿tú crees? hay una forma de averiguarlo nunca comprobé si en esta sala podría haber algo secreto eh parece que no se ha cansado al fin hemos llegado al castillo de tuba bluba ¿estéis preparados? sed valientes debemos hacer todo lo que podamos para ayudar señora bow ¿pero qué podemos hacer? no debemos perder los nervios amigo le podéis dar una indigestión nuestra estimada señora está luchando contra tuba bluba bueno luchar define luchar no podemos vacilar vuelve aquí ¿o quién ha dicho eso? ah el tuba bluba bueno ¿qué? ¿qué? ¿qué es ese ruido? pues tú que crees tuba bluba te sigue y está al otro lado de la puerta ups ya vas a encontrar el punto débil de tuba bluba no por supuesto el molino al pie de la colina sí ese es el sitio al que definitivamente me acuerdo que estaba yendo ya os podéis acuerdos tanto como puedas hasta molino ventoso entretenemos a tuba bluba aquí bueno pues que aproveche y decirle luego a tuba bluba es demasiado peligroso está loco se ha amparado hasta el último de vosotros ese es el plan todos ganamos ¿por qué no se abre esta puerta? oye ¿podéis tocar cosas? pensaba que erais intangibles no sé cuánto tiempo podremos aguantar no te preocupes por nosotros no mires atrás no pensaba hacerlo vamos bueno voy a guardar un poco pero luego ya continuamos vale vuelo delicioso fantasmas abrir la puerta Nick no pasa nada no mires atrás porras algo de delicioso fantasmas otra vez pero me lo he saltado sin querer porque quería saltar después de rodar vuelo delicioso que sí que sí no te esteses no 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 tú no hay que darse prisa no lo has oído tú quita ¿por qué me vienen los enemigos de 4 en 4 siempre ahora? me puse la defensa mejorada ¿no? sería bueno probarlo pero abofetea a S ¡ay no! que es darle hacia atrás muchas veces Dios que mal olvido tus mecánicas ¡oh wow! tengo buena defensa defensa impenetrable lo que pasa es que los combates se van a hacer más lentos por eso pero bueno y ahora sí ataque normalito pero bien hecho vale puedes creerte que me había olvidado que tenían como 27 millones de ataque vamos a solucionarlo aún así no se va a morir este uno me va a pegar quiera que no bien cubierto 6 de vida no está mal no está nada mal aún así aprovecharé para rezarle a mi señor Jesucristo otra vez ¿podrías usar transparente? podría pero también puedo matarlo es mentira no había opción ese es lligador mío eso no me importa y ya está fácil así me llevo experiencia pero usar transparente me permite luego atacar con Mario de nuevo también bueno claro siempre puedo atacar con Mario primero y hacer transparente después es verdad pienso que de alguna forma como lo hacen los dos voy a perder mis dos turnos ah no ¿qué haces tú ahí? se ha metido él debajo mío para que le pegue yo no quería necesito más ataques en el salto múltiples a múltiples objetivos está empezando a ganar puntos no sé a ver para empezar podemos quitarnos a uno y luego ya veremos lo duermo lo duermo lo duermo y me centro en el otro y ya está arreglado el pesotón sueño la verdad es que ¡eh! pensaba que no podía fallar digo el pesotón sueño si no quieras que no pues me da cierta consistencia no vale no es consistente ¿eso es malo? ¡ah! voy a cubrirme en lugar de atacar en qué mundo bizarro estamos ¿qué es eso de no matar y sacrificarlo todo? no lo comprendo escudo para siempre ¡uh! podría estarte pegando ahora mismo bofetadas y no lo estoy haciendo así que ¡ah! ¡ah! pierde el siguiente turno la fantasma cuando me hace invisible gasta dos turnos el turno en el que me hace invisible es un turno siguiente quería cambiar a ella para meterle bofetadas de todas formas pero no voy a poder cuando me ponga esa medalla de ataque lo vais a cagar después de este capítulo se acaba el mundo y puede que me ponga el de tener poca vida y la líe pardísima o sea voy a cambiar la build por completo solamente a lo yolo ¡uh! puntos de experiencia gracias señora aún así a lo mejor no me da tiempo a subir de nivel hoy qué lastímica un par de puntos de flor más para tener ahí más ataque ¿qué hago? hola ¿eres uno nada más? comprobación ¿me quité lo de poder saltar a los enemigos o no me lo quité? ah es verdad tienen defensa vale es cierto esto no me vale de mucho aún así necesito hacer una bomba bomba de verdad para atacar a esta gente ¿no? o sea gastar tres puntitos no es gratis nada pero merece mucho merece bastante la pena vale es verdad teníamos prisa corre hola chicos a que no adivinéis lo que viene por ahí monedio mentoso sigue por el barranco lo voy a hacer antes de llegar a la masión vale no decís nada interesante hasta luego el jefe podría darme experiencia como para subir de nivel eso es verdad este capítulo a lo mejor no es súper mega largo con un poquito de suerte a lo mejor lo podemos terminar hoy porque estos últimos días ha habido una falta de progreso bastante importante aunque como ya digo hacer tres live stream por semana de Paper Mario se va a acabar el puñetero finish right este es muy largo y requiere mucho tiempo de live stream así que seguramente lo tenga que alternar con Paper Mario y no pueda hacer live stream de todo todos los días pero bueno abajo vamos un momento no quédate 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 ah son solo un enemigo porque a lo mejor creo que me va a empezar a perseguir el otro ¿sabes? y esto va a ser como a perder el tiempo o a lo mejor quieren que utilice a Bow que es mi nuevo aliado pero me niego a utilizarlo no pasar vamos no pasar vamos aún así no merece la pena tengo que pelear contra ellos prácticamente ahora son dos excelente exquisito y ahora a ver si se hace el ataque de mejorarse porque no le va a dar tiempo a hacerlo buen trabajo matar mueres y a otra cosa por cierto estamos yendo en dirección a la mansión de nuevo yo creo que es que no me acuerdo de verdad de este juego casi nada creo que estamos yendo a la mansión de nuevo pero por abajo ¿en serio? no pasar que te lo has y si no hay que pasar ¿cómo están los goombas aquí? vale necesito tiene que haber alguna forma ahí hay descaradamente algo mira la textura como se corta tiene que haber alguna forma de poder abrir eso pero no sé cómo hacerlo que no pases una que no uh ah mira he encontrado su corazón ha llegado la hora de renunciar a la fe cristiana y abrazar el hacerle calima a nuestro enemigo ¿qué es esto? ¿qué? ¿Mario? ¿te ha contado alguien que soy la fuerza la fuerza secreta del tuba bluba? ¿no? o sí no me acuerdo ¿que alguien ha dicho que el tuba bluba del castillo solo es un cascarón? no no me lo han dicho pero gracias por la información ¿y que yo lo controlo desde aquí? eso es que Mario dice que no no puedes confiar en nadie no puedo permitir que salgas de aquí sabiendo el secreto de mi invencible cuerpo lo siento pero uy creo que nos toca jefe y no me he guardado una caja bueno 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 ¿qué haría el zorro? no creo que le pueda dormir en algún momento habrá que acostumbrarse adiós un segundo analízalo que es un jefe tonto pero yo por si acaso le voy saltando ¿vale? no te importa ¿no? a ver si me acostumbro a hacer el tiempo de hacer la culada que es como muy raro de todas formas solo le quito uno con el rebote de la culada han pensado en eso para no abusar tanto tanto que mal se me da ese rebote jeje le toca el turno le toca el turno un ataque genial es imposible esquivar creo que quieren que use a bow pero no lo voy a hacer tengo que prepararlo así que esperad un segundo pero es que quiero analizarte quiero analizarte jo me da igual cobrar descríbeme esto ¿qué es? ¿un corazón? creo que es un corazón pero por si acaso confirmamelo a lo mejor es un aguacate pero rojo mira los perillos esos es el corazón de tuba se diría que es el corazón del secreto de tuba jaja vale no tiene gracia 50 de vida ¿a dónde vamos? 6 de ataque y se está chetando ¿no? au tiene un ataque terrible así que escóndete cuando te indique que va a lanzarlo no me guardo un gel de esos para esquivar ¿a que no? ese ataque te quitará 12 puntos de vida wow si solamente tuviera lo de tener más ataque con poca vida intenta vencerle antes de que vuelva a lanzar ese ataque te lo aseguro que es peligroso ahora de que bow brille ya pero tenía que ver tu descripción contigo así que vale o menos mal no se ha visto ay pero mi compañero va a cobrar por eso hay que usar a bow o tal vez solo me mira a mí gracias oh espérate que encima soy invisible más rato pues nada jeje es así unos espaguetis para celebrarlo no hace falta a ver si consigo hacer bien este ataque alguna vez que mal pues como ya no me hace falta bow hay otra cosa que podemos hacer oh gracias oh dios dame más ataque dame más ataque ya verás que risa aunque solamente me da ah reduce el daño que me quitan a mí estoy transparente ataque normal ah nos está cargando ok no puedo evitar ver mario que eres menos invisible de lo que eras hace un momento no dura infinito que lástima vale pues es un combate que tenemos que hacer con bow de forma obligatoria ah espérate un momento pero me acabo de dar cuenta también de que aún así tenemos que esperar un turno porras no tendrás ganas de dormir sigue mi ataque mi defensa aumentada no es tu señora fantasma parece deliciosa quédate por aquí cuando termine el combate me da hambre luchar cállate y ataca wow tú no tienes ninguna oportunidad de volador de fantasmas ya pero no si tiene oportunidad porque no yo no no me estoy cubriendo mario me estoy enfadando de verdad acabemos con esto guajajaja espero cubrirme bien a ver si mi defensa me vale algo me está chupando la vida au mi vida me duele la vida no quería hacerlo pero tú me has obligado ataque espaguetis y te digo más deja de pegar ataque te doce mamón gracias espera esto no lo has hecho antes au sabes que aún quita que chichones ni que chichones tengo la seta vital no puedo morir pero aún así quiero vida de verdad vale por donde íbamos que no toques con las cosas de tocar a base de bofetas te mueres quieras que no vale ahora sí gracias marca tu ataque de forma descaradísima bueno espera primero atacamos o qué que se me olvida que es una cosa que puedo hacer uno de estos días quitaré más de cuatro toques y cuando ese día llegue lo celebraremos todos que no se nos acaben los puntos de flor por cierto escudo para siempre escudo para siempre por donde íbamos notamente al guardar dos puntitos para hacer la transparencia dos bofetas más tienes pero ya no más se me olvida que puedo atacar normal da igual este turno te mueres no quieto parado hay que asegurarse le he dado al botón de ataque sueño a que sí en lugar de al del múltiple rebote qué tontería bueno eso duele ya pero te podía haber matado y no lo he hecho tengo que salir de aquí no no serás capaz pero es que a lo mejor cuando se queda uno o cero de vida pasa lo mismo siempre aunque a lo mejor podría haber intentado quitarle ese uno tonto de vida antes merece la pena tomaros unos espaguetis siete de vida nada tenemos de sobra no creo que aparezca el otro jefe ahora sabes tocando las narices tú no me cago en todo lo que se menea que no tenemos tiempo para estas cosas nuevo plan vámonos de aquí anda por dios esto ya no tiene gracia tenemos prisa mis monedas sabes que teníamos que haber limpiado los pasillos antes mira que fácil es cuando no hay cosas eh vuelve aquí tenemos que hablar queréis que aparecerá su cuerpo ahora me cago en es hora de reunirnos estamos jodidos un segundo tiempo muerto tengo que curarme oh si ahora me siento mejor es como si con mi corazón y mi cuerpo unidos no hay modo de derrotarme excepto que si que lo hay pero bueno yo voy a rezar un rato no te preocupes por mi podría haberme curado me lo estaba viniendo a ver de lejos pero que es lo peor que puede pasar vale es invencible tú eres un fantasma y puede con los fantasmas pero por si acaso pégale unas cuantas bofetadas ah en la frente sabes que como tú prefieras ah y tengo que analizarlo me he cubierto gracias a dios quita 4 de vida porque me he cubierto y tengo uno de vida uno de extra de experiencia joder de defensa seguro que tiene algún ataque que voy a tener que utilizar a bow de todas formas para cubrírmelo pero aún así tengo que analizar es la clave vamos a intentarlo aunque no me salí bien con estas zapatillas nuevas tío echo de menos mis zapatillas viejas sabes que no echo de menos nada esto va a doler le hemos quitado 5 factorial más 4 de vida extra eso te ha dolido oh mierda no mi análisis pues resulta que Blueba no era tan bueno si no si no su corazón o sea con él ahora le porras tenía que haberlo analizado más puntos no quiero puntos de flor esta vez quiero spamear como los locos porras nunca sabremos su descripción oye ¿quieres la revancha? oh no lo que conoce mi cuerpo unido ya no soy invencible ahora ya no seré el invencible tú nunca más pero no te has muerto o sea que estás bien oye ¿quieres la revancha de verdad? venga te dejo abandono voy a devolver a todos los fantomas que me comen perdonadme puedo analizarte aún así mierda sabía que algunos se me quedaría sin analizar 10 de vida a porras en realidad soy un tipo sensible atrapado en un cuerpo grande no quiero ser invencible nunca más y eso implica echar contra tipos como tú cuentaos hemos hecho llegar a un dinosaurio ¿crees que es un dinosaurio? un reptil por lo menos ¡guajaja! ¡perfecto! y todos los que habían sido comidos se han vuelto ¡hurra! ah mal pero creo que voy a decirles a todos que no molesten más al viejo como se llame nos encantaba asustar a tu bablú a día y noche porque era un cobarde ah bueno no lo siento en absoluto asustar a la gente es lo que hacemos los fantomas ¿no? bueno dame la estrella además ha sido una experiencia estimulante nunca me había sentido tanta emoción pues este capítulo es más corto de lo que esperaba oye y la estrella nunca vino a decirnos nada ¿qué ha hecho? y ejem también he aprendido muchas cosas creo que ahora tengo más experiencia sobre el mundo exterior tampoco has salido mucho de tu barrio si ya os metéis antes con tuba bluba quiere decir que ibais a su casa a meteros con él así que creo que te acompañaré un poco más ¿estás de acuerdo Mario? por supuesto que sí ¿verdad? nah no tienes por qué ser cortés no tienes por qué preocuparte por nada mientras estés conmigo guajua además no te vayas que te echo super bow y es una inversión que quiero recuperar aquí está Mario te devuelvo la estrella tal y como lo prometí ¿la llevabas contigo? Ambrosio rápido ven aquí ah vale ¿de dónde sales tú? ya está Mario ahora está libre estos ricos dan la vuelta a la esquina y ya se piensan que son exploradores del mundo si no has salido de tu zona ah y tenemos que ir a entregar una carta al bosque que no se nos olvide que no se nos olvide para la semana que viene de verdad recuérdamelo mamón que nunca me recuerdas nada al viejo loco del bosque hay que darle una carta que no se nos olvide porque esto vamos a cortarlo aquí porque es final del capítulo y es un sitio super bueno para dejarlo justo y la semana que viene descubrimos que nuevo poder me da el tipo de las gafas tras descubrir el secreto del invencible tuba bluba esperaba más varios amigos liberaron a profella ok profesor estrella claro ¿no? ahora que tuba bluba ha desaparecido los bu son libres de una vez por todas incluso el viento que hace a través del barranco borrascoso parece estar celebrando la victoria o eso parece con un nuevo compañero bow con un nuevo compañero bow varios amigos están preparados para el próximo reto pero lo veremos eventualmente la semana que viene sábado posiblemente no porque a lo mejor el sábado estoy pensando si el sábado hacer ace a tourney y el domingo mario a lo mejor si hago live stream el viernes puedo hacer mario también es que como ace a tourney es tan largo los casos y no quiero dejarlos a medio se me chupa casi todo el tiempo del live stream ya veremos a lo mejor viernes si puedo venga o domingo no lo sé se hago por ahora por esta semana por lo menos venga hasta luego adiós no lo sé